Ahí estamos, saludos y bendiciones, los fuimos! Aquí vamos con todos los poderes papá! Viene otra gente! Otro churro! Que brigo! Si lo había agarrado! Si lo había agarrado! Si lo había agarrado! Otro! Otro churro! Con la sombrilla papá! Para que miren que no les deja saca! Estamos con todos los poderes! Ahí lo trae el flaco gente! El flaco lo está sacando ahorita ahí! Para que no hay agarrado! Para que no hay agarrado! La sombrilla! Miren que no las estoy dando casacas! Ahí le puedo hacer el flaco! Para que todas las puedan! Para que no hay agarrado! Para que no hay agarrado! Pero es un gran pescado! ¿Ah? Sí! ¿Túruos? Está rey en el! ¿Te trabalo ahí papá? Se soltó! Se soltó! Se soltó! ¿Dónde está el flaco? Sí! ¿Dónde está el flaco? Sí! ¿Dónde está el flaco? Mira! Me lo hizo leña! Sí! Así como esta! Están buenos! Están buenos para cocinar! Gracias! Gracias! Hoy los estamos agarrando! Los estamos agarrando! Miren! Con puras sombrillas! Ahí estamos! No me pidan las direcciones! Porque no las puedo dar! Porque me prohibieron dar esta ubicación! Así que ahí estamos! Saludos y bendiciones papá! Vamos a seguir en la pesca! Es el primero y es el primero! Es el primero gente! Es el primero gente! Es el que será pero... Ay! El primero! Es el primero! yo tengo miedo que lo tengo en vueltas aquí no está están allí estamos agarrando con las sombrillas que les dije vienen con las sombrillas mire gente estamos estamos agarrando creo que tenemos que ir más allá ahí está 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 yo creo que vamos a tener que subir ahí está aquí quedamos no más estamos en mi centro de acá que revienta ese lazo y vamos a dar vueltas miren con las sombrillas papá las sombrillas que les da mierda me voy a perder tiempo en mi vida me voy a perder tiempo en mi vida me voy para allá me voy a perder tiempo en mi vida me voy a perder tiempo en mi vida me voy a perder tiempo en mi vida hay un detalle ahí esa cosa es que se agarre ahí porque es como no hay donde se agarre aquí mismo lo tengo que echar va yo prefiero que nos quedemos aquí mejor espérame no más enganchar atrás me voy a perder tiempo en mi vida y es algo que no es como es que no es elU4 y es algo que está tan lindo esta s Morocco hay otra santa en la santa y es algo que no hay que no es la santa y es algo que no hay si lo había agarrado si lo había agarrado si lo había agarrado estoy montando ayer y estamos agarrando otro 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 estaipe con la sombrilla para que miren que no hay de casaca estamos con todos los problemas y cae bien saludos estamos ahí lo trae el flaco gente el flaco lo esta sacando ahorita la sombrilla miren que no les estoy dando casaca para que ustedes las puedan comprar son criminales y todos los poderes ahí estamos es un gran pescado va? esta pequeña se trae a la isla se siente se siente se siente donde esta descarcido no por los descarcacidos que donde esta descarcada me lo hizo leña mira me lo hizo leña así como esta es bueno para cocinar gracias gracias mi gente hoy los estamos agarrando los estamos agarrando miren con puras sombrillas que allí estamos saludos y bendiciones papá que maldita porque ayer se lo llevó y se lo llevó dale un poco neutro un poco neutro tranquilo mientras el no mato no que maldita la gente se fue, vamos a decirlo no se ve aquí yo creo que se fue con tu sombría, es que pesada el peor lecitos de acá ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! 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 ¡Mira gente! ¡Los estamos matando con miren! ¡Con puros engañadores! ¡Los estamos matando! ¡Miren que hermoso! ¡Miren la otra sombría! ¡Miren! ¡Qué chulada! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos con todos los poderes! ¡Nos estamos matando con sombría ahora! ¡Con sombría gente! ¡Estamos! ¡Yo le dije! ¡Si no me lo traigo de ahí! ¡Me retiro de la pesca! ¡Yo le dije! ¡Dale blanco! ¡No pase! ¡No pase! ¡No pase! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Vieron! 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 ¡Vieron esa captura gente! ¡Vieron esa captura como estuvo peleando ahí! ¡No hombre! ¡Mi respeto para el blanco! ¡Mi respeto papá! ¡Estamos agarrándolo! ¡Estamos matando gente! ¡Rápido! ¡Date que cierren! ¡La compro! Le dije! ¡Si no me lo traigo! ¡Me retiro de la pesca! Le dije! Yo dije! ¡Si no se lo traigo! ¡Me retiro de la pesca con esas sombrías! ¡Parece! ¡No! ¡Si! ¡Sin que no los podemos agarrar con esas sombrías! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aquí los estamos matando! ¡Los dicen que las sombrías no sirven! ¡Ah! ¡Los recomiendo! ¡Saludos y bendiciones! ¡Los fuimos! blanco a tu nombre te lo dije blanco blanco te dije a tu nombre un baile un baile aquí a nombre de blanco y con una cucharita echarle porque es mi sopa de mañana un baile a la cucharita hasta chunte saco con la cucharita hasta chunte que es mi hijo miren hasta chunte que saco con esta cucharita saco lo que sea papá esto fue toda la cucharita por hoy los fuimos para la casita va flaco y gaivir que van bien románticos hicieron este fue amor a primera vista vamos a tener la vista ahí estamos saludos y bendiciones los fuimos seguro que lo vas a sacar de aquí bueno las cucharas gente hay varios allá adentro y allá hay otros que hay otros que van acá miran porque está llena de agua eso adiós con la cucharita eso es el 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 sal